Bueno, es miércoles, son las 12.36, o sea que en 25 minutos ya empieza oficialmente el fin de semana, porque ya dijimos que todos los miércoles, después de la una de la tarde, uno ya si más o menos le pone un poquito de onda a la vida, ya es fin de semana. Es así, así lo decretamos. Y siempre en esta última media hora del miércoles, nosotros escuchamos música en vivo, o intentamos hacerlo, y cada tanto, cada dos semanas, cada tres semanas, nos visita mi amigo personal, Jerónimo Verdun. ¿Bien? Hola, Jero, bienvenido. Buenas, ¿cómo andan? Jero, ya hemos hecho, a ver, para los que nos van conociendo de a poco, ya hemos hecho en esta columna, canciones, o sea, hackeando canciones, no sé cómo le decimos, el mashup de letra y música. Sí, le ponemos, intercambiamos dos canciones, después, ¿hiciste lo de desafinar? Sí, divertidísimo. A Homero le gustó esa. A ver. A ver. Cantale, mirá, el viernes va a ser el cumpleaños de Homero. Si querés ya dejar... Que los cumplas felices. Hola, concha de Dios. Que los cumplas felices. Uh, matame. Que los cumplas de Homero. Que los cumplas felices. Vos podés cantar en otro tono, es imposible. Lo peor es que en el feliz cumpleaños particularmente siempre hay alguien que está en esa. Sí, sí, el feliz cumpleaños es así. O varias personas. El feliz cumpleaños es como toda una desantonación total y de pronto suenan como casi todas las escuelas a la vez y bueno, va, dale para adelante. Esto pasa en el feliz cumpleaños, así cortito. Que los cumplas felices. Que los cumplas felices. Claro. Dicen dos veces, no responden. Y ni hablar en el que los cumpleaños en el salto, es olvidate, chau, no vimos. Modulación y después vuelven al... Sí, es hermoso. Olvidate. Bueno, tenemos varias versiones. Gero nos va a traer cositas musicales, así medio random, medio caprichosas. A veces vamos a tocar juntos, a veces no. Será un espacio que Homero denominó el Laboratorio Verdun. Laboratorios Verdun. Laboratorios Verdun y me parece excelente porque son... Qué bueno que te acuerdes de las ciudades que digo porque... Medicinas musicales son. Sí, claro. Gero, hoy de qué la va. Bueno, ¿puedo apelar un poco al factor sorpresa? Sí, obvio. Porque esto funcionó con vos, me acuerdo. Sí. Voy de una a un tema, así. Dale. Dale. Quisiera despertar un día, sin voces, sin gente, sin esa agitación en mi mente, por lo que vendrá. Tan solo amanecer tranquilo, contento conmigo, sabiendo que Dios es mi amigo. Y en su eternidad no me dejará caer donde a veces caídos quedamos solos sin oídos. Miramos y ya no nos vemos, porque ya no estamos acá. Quisiera despertar un día sin culpa, sin ira, mirando a mi hija que mira su hija crecer. Y en esa convivencia plena del mar y la arena, los hijos de los de esta era no querrán volver a caer. Caer donde a veces caídos quedamos solos sin oídos, miramos y ya no nos vemos, porque ya no estamos acá. Yo ya no quiero más entrar en ese juego, la esencia, los egos, no escuchan ni sus propios llantos. Porque no hay piedad, no hay humanidad, y dicen que la culpa es de la sociedad. Que es de fulano, es de fulana, la culpa es de esta semana, de la palangana, mamá. Yo ya no quiero más, quisiera despertar un día. ¡Qué lindo! Un día me lo voy a chapar. Eh, Jero. No voy a decir que un día te voy a agarrar medio copeteado en una fiesta de órtel y te voy a pegar un chape. Me encanta, ¿eh? Vas a ver, vas a ver, negro, lo que es un buen chape. Jero. Vos vieras el chape que te voy a pegar. Esa es mi devolución de la canción, que se cerró rápido el concepto, ¿no? Pero se entendió. Bueno. La canción es bellísima, o sea, es una canción casi de, no sé, es como el arte total es esa canción. Para mí que sí. Habla de la humanidad, de las generaciones, la letra es increíble, la música es hermosa, o sea, debería ser un himno, no sé, boludo mundial. Bueno, esto es de un muchacho que se llama Gustavo Pena, alias El Príncipe, es un músico uruguayo que, bueno, lamentablemente murió hace un par de años ya. No, tendría que haber visto la fecha, pero no me acuerdo, 90 o 2000, no sé. A mí me costó un poco entrarle, porque tiene cosas que son un toque bizarras a nivel musical, sobre todo porque no hay nada oficial, o sea, hay cosas oficiales. 2004 muere, ahí está. Bueno, que, digamos, hay como registros de cassettes de estas canciones, que muchas están tipo picheadas para arriba porque se grababa como para no olvidársela. Entonces, para sacar este tema, por ejemplo, escucharlo, no podés tener la viola afinada normal, digamos. Claro, porque el cassette la desafinó directamente. Claro, está como, sí, está como desafinado, no sé, está como un poco más agudo y más rápido. Sí. Y también tiene algunas cosas raras él en la afinación del instrumento o en las notas que clavan la voz que son como fuera de la escala. Tiene algunas cositas medio extrañas, ¿no? Bueno, cuando las escuchaste te hackea un poco el cerebro, ¿viste? Como que decís, uy, pará, escuchemos de nuevo esta parte. Sí, sí. No, es un capo también desde la armonía y era un músico muy despierto que a mí lo que siempre me intrigó un poco de su vida es qué hacía el chabón. ¿Cuál era su, qué sé yo, rol en el capitalismo, ¿no? Como ocho horas de laburo en una oficina o qué onda. Y, bueno, tuve la suerte de hablar con la hija, ahora por WhatsApp, antes de venir. Y, bueno, me contó un poco, hay un documental también muy bueno que recomiendo que se llama Espíritu inquieto, que cuentan un poco, digamos, de cómo vivía él. Es increíble, su vida es como una fantasía, un juego. Y siempre me sorprendió como este contraste entre decir, por ejemplo, quisiera despertar un día sin culpa, sin ira, mirando a mi hija que mira su hija crecer. Eso es impresionante. Dije, este tipo debe estar, está más allá de todo el resto del mundo. Alguien que tiene esa idea poética y como, también siempre de escucharlo así en audio me resultaba como que el tipo todo el tiempo canta sonriendo. Era un tipo como que no tenía mala onda nunca, iba por la vida así como, nada, con la misión de componer. También decía esto de que las canciones le bajaban como que él medio que no se hacía responsable de lo que, de esta canción, por ejemplo. Él decía como, yo no sé, como que muchas veces no me siento responsable de esto porque me cae la idea y de repente escupo esto y sale así. Como que no sé qué onda. Claro. Y después se puso un poquito de moda, empezaron a hacer algunos covers, viste, que Perotá Chingó hizo Mandolín. Mandolín es un tema muy, muy de fogón que está en todos los fogones. Y después lo hizo también, Onda Vaga hizo Los Pibes allá en la esquina, no sé cómo se llama el tema bien. Pero aquí dice, son los pibes allá en la esquina, están como dibujados. Venden y fuman Paco. Temazo. Ese es del Príncipe también, como que compuso mucho y quedó ahí como en una especie de abierto, tirado por las venas de Latinoamérica. De pronto viajás por Colombia o algo, encontrás a alguien cantando un tema de él. De pronto viajás por, te vas al norte de Chile y encontrás a un chileno tocando un tema de él. Pero es como popular sin ser popular, sin pop. Claro, la verdad es que la pegó, o sea, la estaba pegando en Uruguay y se muere. Y bueno, después como que quedó como una leyenda, porque muchas de estas canciones, yo voy a cantar un par ahora. Mandolina era más conocida, es como el hit. Que la compone con una mandolina, él dice también, como que le regalaron la mandolina, la agarró y empezó a hacer eso. Y le salió el tema, como que era muy así intuitivo. ¿Qué iba a decir? ¿Qué estabas hablando? No, que la pegó y murió. Ah, eso, no, que después de muerto, el chabón como que sus canciones empezaron a aparecer. Pasa que, bueno, yo ayer hablando con Eli U, se llama La Hija, que esto es muy loco. Eli U. Eli, guión, U. Eli U, mirá. Minúscula, la U minúscula. Ella me explicaba ayer, que dice que, que también está en el documental, el chabón soñó con ese sonido. Dice que es un sonido. Eli U. Eli U. Mirá. No es ni Eli, ni es Eli U, o sea, Eliuna o Eliana. No, es como Eli U. Sí. Y dice que soñó con ese sonido y tipo, fue corriendo a la, a la mujer y le dijo, che, mirá, soñé con esto. Pongámosle así a nuestra hija y así se llama, ella. Es tremendo. Ahora, yo por ejemplo cuando, sí. No, 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 iba a decir que ella, yo le preguntaba esto de, si habían encontrado, digamos, algún material, viene, no sé, con Spinetta, que después de muerto salió como un par de discos póstumos y qué sé yo. Si habían encontrado algo de material y me dice, mirá, el material que hay es el que está, o sea, él ni bien se muere, estaba como en nuestra posesión, todo, todo lo que había. No hay nada nuevo, digamos, pero muchas de las canciones que son hermosas, lo único que hay es una grabación de cassette, nada más. Casera. Así, tipo, tocándola como grabación para no olvidármela mañana. Sí, de blog de notas, de, sí. Claro, así, como, bueno, grabo esto porque me parece que está bueno y... O sea, nunca grabó un disco. Sí, grabó, o sea, creo que en el documental vienen a Ion a grabar o algún estudio de acá. Pero, sí, o sea, debe haber hecho dos, ponele. Después hay como diez discos editados que son recopilaciones de este tipo de audios que hizo la hija, y están así como... Hay uno que se llama Archivo 1, que ella me contaba que es como... Ellos sabían de la existencia porque le decían a esas canciones las del Archivo 1, que era un cassette todo compilado con esas canciones. ¿Puedo cantar una? Sí, a ver, Pancá, que te quería decir algo. A mí me parece muy interesante que creo que, por lo menos yo me he topado con varios Gustavos Pena en mi vida. Creo que Latinoamérica tiene un montón de estos personajes ultracompositores, ultrasensibles, y creo que muchas veces es directamente proporcional, inversamente proporcional, la sensibilidad que tenés para el arte y el poco manejo que tenés del capitalismo y de la marca, del registro de la marca, del registro de la música, de los formularios que tenés que llenar para registrarte como artista y registrar tu marca y tu nombre, y papá, y pipipi. Y tampoco tenemos siempre al pie de la letra la maquinaria que se necesita, que en otros países lo tenés por todos lados. En otros países, hasta en el pueblo más chico, capaz en primer mundo, en el pueblo más chiquito, tiene un sellito discográfico. Claro. Tiene su gente que trabaja en copyrights y demás. Pero acá encontrás realmente, cada compositor, si vos te movés por los fogones del país y vas yendo de camping en camping, así como lo he hecho yo durante muchos años, que me gustaba veranear de esa manera, te encontrás gente que decís, loco, ¿de quién es ese tema? No, mío, son los temas que hago yo. Y después vos decís, bueno, listo, este en tres años está llenando teatros. Nunca. Y nunca más lo ves en tu vida, ¿entendés? Y te queda como, ¿cómo no nos tiene nombre este chabón? Bueno, de hecho... Realmente sucede mucho. De hecho, yo tengo un primo así, tengo un primo hermano que es un compositor de la hostia y hoy está trabajando en la obra 10 horas por día hace dos años que no toca música. Porque la situación económica, y ahora tiene dos hijos y tiene que bancarlos y qué sé yo qué, y te va puleando y te va bajando. No podés vivir de componer y estar siempre en el grado de sensibilidad y tranquilidad para pelar. Pero justamente... Y así hay mucha gente. Esto es lo que no le pasaba al príncipe. Ajá. Digamos, el chabón tenía como una misión. Sí, sí, claro. Se metió en esa. De la hija que lo dice muy bien, no lo voy a spoilear, después lo ponemos, pero tenía una misión en la vida y bueno, el mismo en el documental dicen como los amigos, ¿viste? Como que de repente el tipo caía a la casa y no había comido en dos días. Claro. Y, che, te hago un plato de fideos o algo, o las cuentas, ¿viste? No, tenía ni idea de pagar la luz, el gas, el agua. Claro, no, no, inadaptado al mundo. No estaba conectado con, no sé, las cosas cotidianas, la rutina del día a día, del capitalismo, de pagar cuentas, de ir a laburar. El tipo tenía su viola, me iba a cagar el cobazo, tocaba, vivía feliz, ¿viste? Como estas son unas anomalías del sistema, ¿no? Claro, claro, claro. Encima, en la dictadura de Uruguay, que esto también habla Eliway en el audio, como que tenía toda una cosmovisión del mundo que le escapaba a todo esto, ¿viste? Tengo dos hijos, las cuentas, no sé qué, como el chabón hacía esto. Claro. ¿Querés que escuchemos el audio, Jero, y después tocaste alguna canción? Dale, dale, dale. Bueno, en Espíritu Inquieto lo que también hicimos fue como acercar un poco más a la persona, a la personalidad, a sus decisiones, a los momentos históricos, qué pasaba en la dictadura, qué lugar tenía él, cómo era comprendido o no, o cómo se entendía su obra en ese momento, qué fue pasando, por qué no editó discos en vida, ¿no? Tenía muchas circunstancias ahí sociales y, bueno, sobre todo la avidez compositiva que tenía él, que aparte de tocar la viola impresionante, cantar y ser un gran poeta, estaba volcado a la composición, ¿no? a la composición desde un lugar de entender eso como una función en el mundo y como una misión, decía él. Él muchas veces, en broma, decía que trabajaba para el Ministerio de Cultura del Cielo. Entonces era como que él sabía lo que tenía entre manos y también sabía acerca de esta dimensión transpersonal, ¿no? La cosa es aquello que baja cuando dicen, bueno, me bajó un tema o, no sé, escuché algo y tiré de este hilo y surgió una melodía, una poesía, una obra, ¿no? Así era el proceso compositivo de él, muy intuitivo, si bien había estudiado bastante armonía y todo, de manera autodidacta, porque en aquel entonces tenías que ir a buscar los acordes a los lugares, por eso los viajes a Brasil le dieron mucha información armónica, rítmica, mano derecha y un montón de cosas, ¿no? Que soltó ahí de ese intercambio y que incorporó rápidamente, porque en realidad él como que se nutría de la música del mundo, la música universal, como dice Hermeto Pascual, ¿no? Que está hasta en los pajaritos. Entonces, con ese backup de información hizo todo eso. El I. U. El I. U. El I. U. Jero, sí, a mí me parece, no sé, yo estaría escuchando música del chabón, bueno, yo no lo conocía. ¿No lo conocías antes de esta charla o...? No, no, yo no lo conocía antes de que él una vez en una guitarreada en mi casa me dijera, che, boludo, escuchá esta canción. Y me pasa un poco lo mismo que a vos, que es que me da bronca que no sea tan conocido, o sea, me parece una cosa mágica el tipo, lo que componía, las letras, la música, todo me parece de un nivel de belleza gigante. Es que es esto que decimos, que el artista que está súper, súper sensible, la descripción de trabajar para el Ministerio de Cultura del Cielo es muy acertada, porque yo los he conocido y realmente hay gente que no, que no está en el mundo, no está en este mundo realmente. No funciona igual que... Loco, ¿en qué anda...? O sea, que nada, capaz que no tiene luz en la casa, ¿entendés? Cosas así que son capaces de tener dos antorchas y un fogón en la casa, cosas que decís, viste, nada, no, saco agua de un pozo acá al vecino. Bueno, Alberto Pascual también, mi viejo estuvo, lo fue a entrevistar y los agarró una tormenta, esa tormenta del Amazonas, tremenda, y se tuvo que quedar como seis días en la casa. Y dice que nunca había un tipo tan viviendo en otra época, o sea, con su granja, en patas todo el día, y la granjita y los animales, viste, en la mitad de la selva, sin luz eléctrica, sin nada. Mi viejo decía, boludo, te estoy viniendo a hacer una entrevista para el Expreso Imaginario, para... O sea, ya sos conocido en Argentina, todo. Y estaba así, desconectado del mundo totalmente. Claro, él iba a Brasil como en búsqueda de audios y de cosas y dormía, cuenta ahí en una entrevista, el tipo dormía abajo de un carro, de un loco que hacía chorizo. Claro, sí, me acuesto acá abajo del carro, o sea, hay algo ahí como de despojo total y transformarte solo en arte, viste, como que ser... Yo soy la obra caminante y listo, y no soy un ser humano, y si no como no como, y si no bebo no veo, si no duermo no duermo, me duermo acá un rato. Hay un abandono físico totalmente, pero desde el buen sentido, desde tengo que abandonar, tengo que despojarme de todo lo físico para hacer solamente mi obra. Sí, sí. Hay algo muy interesante ahí. Estamos hablando de Gustavo Pena, El Príncipe. Jero, tenemos tiempo para una más, nada más. Dale, dale. Tenemos que cerrar, son I56. ¿Cuál querés tocar? Voy con esta. Esta es la canción que abre el disco este, Archivo 1, que también pasa lo mismo que está como picheado para abajo, y es como medio un mantra que siempre me cautivó. Canto de aquí para allá se llama. Canto de aquí para allá, de aquí para allá, Canto de aquí para allá, de aquí para allá, Canto de aquí para allá, de aquí para allá, Toda la noche pensando, Dios del agua, Dios del mar, Si esta profunda tristeza será todo lo que hay, Toda la noche en tus ojos, para iluminar el mar, Para iluminar el mar, y en la suave luz de luna, Puedo verte atravesar, canto de aquí para allá, 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 Hermoso. Pero sos un genio. Gracias, síganlo en arroba verdunjerónimo, Laboratorios Verdun pasó una vez más aquí, en Queridos Humanos, y venís en dos semanas. Bueno, si se puede, claro que sí. Yo nunca sé lo que se puede, lo que no se puede decir. Y más o menos, ¿querés que pide la grilla en vivo o no lo vamos a hacer? No lo sabemos, vamos a hacer. Pero sí, en dos semanas te venís. En dos semanas te venís. Gracias, escuchen al Príncipe. Sí, gracias, y me parece que deberías hacer un disco homenajeándolo todo, porque te queda muy bien el tono, la verdad que te queda muy bien, y tal vez no le quede mejor a nadie. Bueno. Hacelo. Hacelo. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. No lo vas a hacer, no digas lo voy a hacer. Escuchame, Jero. Si no lo vas a hacer. Pará, Jero, escúchame, hacemos lo siguiente. ¿Sabes cómo conozco ese lo voy a hacer? No, lo pensé, alguna vez lo pensé. Escúchame, ¿cuántas canciones te sabes del Príncipe? Todas. ¿Todas? Todas, sí. Bueno, elegiste diez. Diez. Y lo grabamos en Free Manage. No, vamos a Moebio y los grabamos ahí, en una jornada, los grabás todos y chau. Me encanta. ¿Sí? Sí, a pleno. ¿Lo haces? Nos llenamos de guita. No, no nos vamos a llenar de guita, pero lo hacemos por amor al arte. Yo te lo produzco. ¿Y cómo pago todo? No pagues. Yo pago esa grabación y lo subimos y chau. A pleno. Me encantó. Listo. Listo. Correcto. Es algo que hay que hacer por la humanidad. Y sí, la verdad que sí, porque le queda muy bien realmente. Sería muy lindo escuchar un disco así, porque todo esto hay que revivirlo, hay que reflotarlo. Bueno, nos tenemos que ir, nos pasamos un poquito de tiempo, le pedimos disculpas a Cortina de Humo, que se quedan con el Noxi, como le quieran llamar, y nos reencontramos mañana nosotros a las 10. Bye, hacker. Bye, hacker. ¡Abracito! Bye, hacker. Siempre es conveniente deberle plata a tu pareja.